¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a Estrategias Digitales UNL, una producción de Canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi nombre es Gerardo Álvarez y esta es la segunda edición de Estrategias Digitales UNL. En nuestra primera edición, nuestra compañera Leti Padilla tuvo la oportunidad de platicar con el ingeniero Rogelio Garza Rivera, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, precisamente de las estrategias digitales, de todo este gran trabajo que se está realizando dentro de la Máxima Casa de Estudios ante esta pandemia. Que estamos viviendo en todo el mundo. Hoy, en esta segunda edición de Estrategias Digitales UNL, tenemos el gusto, el agrado, el honor de tener aquí en esta transmisión especial, día remota, la presencia de la doctora Akemi Nakaguchi Cepeda, quien es directora de la Facultad de Odontología. Nos acompaña también el doctor Edelmiro Pérez Rodríguez, director de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario. También nos hace el favor de estar con nosotros el doctor Arnulfo Treviño, director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Y el doctor Álvaro Azcari Aguillón, director de la Facultad de Psicología, a quienes desde luego les agradecemos mucho el tiempo y el espacio que nos brindan. Pues para platicar con todo nuestro público de Canal 53 y Medios Digitales acerca de estos retos que ustedes en cada una de sus dependencias han tenido que enfrentar ante la pandemia del COVID-19. Sus casos de éxito y qué visualizan ustedes también a futuro en cuanto a estrategias digitales se refiere. En este programa vamos a tener cuatro preguntas esenciales para cada uno de los directores que el día de hoy nos acompañan. Cada uno de ustedes, señores directores, tendrán cuatro minutos para responder estas preguntas y pues que nos den a conocer todo este gran trabajo que realizan. De antemano, nuevamente, muchas gracias por este tiempo que nos brindan para Estrategias Digitales UANL. Desde sus casas, desde sus oficinas, nos hacen el favor de atendernos y esto, créanme, que es de mucho valor para la comunidad universitaria y para la comunidad en general. Vamos a iniciar con la primera pregunta. La primera pregunta es para el doctor Edelmiro Pérez Rodríguez, director de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario. La primera pregunta, doctor, es ¿qué se está haciendo en cada una de sus dependencias? ¿Qué está haciendo en su dependencia, doctor, ante esta pandemia que estamos viviendo? ¿Cuáles han sido las acciones? La Facultad de Medicina, desde el día 8 de enero de este año, a través de la Comisión de Salud de la Junta Directiva, emitió una alerta de salud respecto a la infección viral que estaba ocurriendo en la ciudad de Wuhan, en China. A partir de ahí se tomaron acciones. El día 14 de enero se creó su comité de coronavirus dentro del comité de infecciones para determinar un plan de contingencia en caso de que la enfermedad en China, que era probable que sea epidemia y pandemia, nos llegara como hoy ya llegó. Entonces, empezamos con esa actitud de prepararnos y posteriormente decidimos si eso nos llega al hospital, dónde tendremos que ver los pacientes. Entonces, el siguiente punto, el punto dos, era habilitar un área del hospital para atender a este tipo de pacientes si llegaba el momento. Entonces, el edificio de AEMA, que es un edificio que está destinado para atender pacientes de alta especialidad de medicina avanzada, lo acabamos de terminar en cuatro pisos. Un piso donde está el área de cuidados intensivos, cuidados coronarios, el área de intermedios y tres pisos de internamiento. Se habilitaron esas áreas para estar listos en caso de que llegara la enfermedad de México, como ya sucede. Además, dentro de ese edificio hicimos un área nueva de admisión o de urgencias para que los pacientes no llegaran a urgencias de shock trauma, sino todos los pacientes sospechosos llegaron a un área de admisión exclusiva para esos probables candidatos o pacientes de COVID-19, hoy llamada así la enfermedad. Entonces, creamos esa área donde ahí el paciente llega y lo diagnosticamos como COVID o como no y hacemos el tratamiento correspondiente. Además de eso, preparamos el personal. Hicimos cursos para entrenar a nuestro personal de enfermería, los médicos residentes, los estudiantes de medicina, los profesores, respecto a cómo manejarse entre esta enfermedad, una enfermedad que es nueva, con no 100% conocido su comportamiento ni su respuesta a qué medicamentos. Hicimos cursos intensivos para estar preparados. Esos cursos los subimos a la página de la Facultad de Medicina. Tenemos también tutoriales y guías de abordaje en estos pacientes. Nos dimos a la tarea también de equiparnos en cuanto equipo médico y material médico. En equipo médico, gracias a la fundación de la universidad, con gestión del señor rector, Rogelio Garza Rivera, conseguimos donativos para equiparnos con ventiladores respiratorios, que hoy en día son una parte importante o medular en el manejo de los pacientes COVID-19 complicados. Asimismo, también nos preocupamos por redistribuir el personal. El personal del hospital había que redistribuirlo para ese nuevo edificio. Profesores, residentes, enfermeras, intendencia, seguridad, personal administrativo. Y procurar también contar con todos los insumos de seguridad o protección personal de todos los que trabajan en esa área de COVID-19. Entonces, tenemos la tarea de buscar el equipo necesario de protección personal para todo el personal. Asimismo, montamos la prueba de PCR. La prueba de PCR para COVID-19 la tenemos montada desde el tiempo para hacer el diagnóstico de esos pacientes con sospecha. Dentro también de cómo apoyar a la sociedad, hicimos cuatro líneas telefónicas directas para consulta o atención telefónica antes de acudir al paciente. Es una forma de cribar a los pacientes. Con la pura llamada telefónica puedes orientarte qué es sugerir al paciente, acuda o no acuda al hospital o qué hacer. Entonces, son las acciones que hemos tomado hoy en día para enfrentar esta enfermedad que ya llegó a México. Yo, Pérez Rodríguez, director de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario, pues sin duda el reto mayúsculo y bueno, pues ya nos comparte como parte de lo que se está realizando dentro de su dependencia para hacerle frente a esta pandemia. Vamos ahora con la doctora Akemi Nakaguchi Cepeda, directora de la Facultad de Odontología. La misma pregunta, ¿qué es lo que se está haciendo en su dependencia, doctora, para enfrentar esta pandemia? Marco, buenas tardes. Pues nuestra facultad se enfrentó con este reto. La primera acción la realizamos el 18 de marzo, que fue cuando ya tuvimos que hacer, después de reuniones previas a nivel central de rectoría y de comisiones, tuvimos ya que hacer una reunión, una junta de consejo en la Facultad de Odontología, junta de consejo técnico, donde ya me reuní con los coordinadores, subdirectores y jefes de departamento de nuestra facultad, coordinadores de clínicas, porque la Facultad de Odontología es una organización de servicio también, damos servicio a la comunidad en atención dental y la parte escolar. Entonces, ahí nos pusimos de acuerdo para poder organizarnos y habilitar la comunicación ya a distancia, porque ya a partir del 23 de marzo ya se cerró toda la asistencia, toda la labor presencial. Entonces, se habilitó un call center para proporcionar servicios escolares. El call center trabaja en Teams por medio de códigos y ahí están los principales servicios para dar información a estudiantes y maestros. Ahí está lo que es el servicio escolar, tesorería para pagos, también está recursos humanos, también está servicios al estudiante, tutorías, todo lo principal para dar servicio y dar información. También se programaron exámenes profesionales en el área de posgrado que ya urquían y se comenzaron a realizar los exámenes de grado y también se están programando los de licenciatura, que ya en licenciatura pues son simplemente tomas de protesta, el juramento del odontólogo que hacemos en una forma muy solemne y eso se ya está programando también en línea. Se implementó para atención al estudiante, para atender a nuestros estudiantes, el departamento de tutorías. El departamento de tutorías está trabajando continuamente para dar atención a los estudiantes y detectar situaciones de riesgo porque ellos en esta situación están en una situación muy vulnerable. Y cuando nosotros, nuestros tutores, que tenemos más de 80 tutores, que son maestros de tiempo completo de la facultad, cuando detectamos alguna situación de riesgo, pues intervenimos tratando de darle una solución hasta la medida de nuestras posibilidades. Si nosotros ya nos sentimos que esto ya es para un especialista, inmediatamente recurrimos al apoyo de la Facultad de Psicología. Muchas gracias a la Facultad de Psicología porque siempre están al pendiente de nosotros en esta situación y trabajamos en conjunto. También para atención de pacientes, porque pues de golpe nuestros pacientes se quedaron sin atención. Había pacientes con tratamientos a medias, pacientes que acababan de empezar y tuvimos que establecer una ruta de información para ellos y de apoyo. Se habilitó una página de Facebook llamada Seguimiento de Pacientes para brindar consultas odontológicas en la modalidad de telemedicina. Es atendida por docentes nuestros que son especialistas de nuestra facultad de todas las áreas, endodoncia, periodoncia, ortodoncia, implantología, ortología avanzada o restaurativa. Y estamos dándoles atención a los pacientes para poderlos detectar, darles alguna ayuda en cuanto a lo que se pueda realizar. O cuando es una verdadera urgencia, remitirlas a los lugares que estén viables para darles atención a sus urgencias, que si los hay, también en el hospital universitario, en el módulo de Morón Esprieto, les pueden dar atención de urgencia. También se están desarrollando proyectos en la línea de investigación de COVID. Nuestros maestros están realizando, ya tienen una publicación respecto a una investigación de factores de riesgo en pacientes que asisten al consultorio. Mediante una encuesta o un interrogatorio, detectamos cuáles factores de riesgo para decir a este paciente es de alto riesgo. ¿Por qué? Pues porque por medio de preguntas de reactivos sabemos que es un paciente que, por ejemplo, que no se cuida, cómo realiza sus compras, cómo llega y se asea cuando llega a su casa, cuando sale, que si usa cubrebocas, si se sanitiza las manos. Todo eso lo tenemos en esa investigación. Y otra investigación sobre el estrés y la ansiedad en los estudiantes de odontología que estamos realizando en conjunto con la Facultad de Salud Pública y Nutrición. También se han establecido otras vías de comunicación con los estudiantes. Cuando pasó esto, de golpe nuestros estudiantes, pues estaban muy estresados porque tenían sus tratamientos a medias. En la Facultad de Odontología se califica según los tratamientos que haga el estudiante y si adquiere la competencia para hacer ese trabajo. Entonces, tenían ellos mucho estrés y no sabían que nosotros estábamos trabajando en una modificación de sus planes de estudio para enfrentar esta contingencia y este aislamiento repentino. Y hicimos una sesión por medio de Facebook Live en la cual yo les estuve atendiendo a los estudiantes. Fue una sesión tan enriquecedora, Marco, porque se conectaron más de 2.000 estudiantes de la facultad haciendo preguntas y nosotros contestando, yo contestándoles lo que podíamos de los programas de estudio, de cómo se iba a calificar, de cómo se iban a modificar, para que ellos se sintieran acompañados en esto y que hay flexibilidad de parte de la universidad. Es una recomendación muy encarecida que nos ha hecho nuestro rector, de que sepan que la universidad es flexible para atender a todos nuestros estudiantes. Y eso lo hicimos ver por medio de nuestros maestros y por medio de nuestros programas de estudio. Eso es pues lo principal que hemos realizado en esta estrategia digital. Gracias. 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 Muchas gracias, Gerardo. Un gusto poder compartir y agradecer aquí a mis compañeros presentes directores que, bueno, como bien nuestro rector nos ha señalado, bajo un modelo colegiado sumamos esfuerzos para contribuir en todo ello. En la Facultad de Psicología, en particular, impulsados por nuestro rector previamente a esta situación del COVID, ya visualizaba nuestro rector un área de atención también específica y especializada en psicología, partiendo desde un modelo más de atención, más integral todavía y contribuyendo a lo que la Facultad, obviamente, de Medicina, pues, constantemente está actuando, ¿no? Dentro de esta perspectiva, obviamente, entrados por el rector, nuestro secretario general también, el doctor Santos, bueno, pues, nos llevó de la mano, en algún sentido, en una guía monitoreada hacia un sinfín de actividades. Pero la principal es la creación del programa de bienestar personal y laboral a nivel integral. Este programa, pues, tiene la peculiaridad de verse en diferentes esferas, como la esfera de higiene mental y autocuidado, lo que es la parte del tejido social, comunitario. Nuestra facultad tiene fuerte vinculación con las diferentes problemáticas y situaciones sociales. También, obviamente, la esfera que se incluyó fue la familiar, la académica propia de la escuela, ¿sí? Y también los servicios relacionales que damos constantemente. La lógica principal, insisto, era, motivados por esta identidad y orgullo universitario, el crear estrategias encadenadas. Y estas estrategias encadenadas, pues, obviamente, de primera mano, teníamos que, como facultad, fortalecer nuestra comunicación. Y lo que hicimos fue la creación, pues, bueno, en este mismo andar, pues, el fortalecimiento de esta comunicación que mencionaba a través de los, pues, utilizar los medios tecnológicos, con WhatsApp y Microsoft Teams, y también lo que es, obviamente, la capacitación de nuestros docentes para atender, no nada más las cuestiones académicas, sino también las cuestiones de atención psicológica, y utilizamos como lo que es el Zoom, Microsoft Teams directamente una vez más, bajo un modelo de pares y consejería. Y, posteriormente, este, para fomentar todavía nuestros, el contacto más cercano con nuestros alumnos, como menciona nuestra universidad, bajo ciertos lemas, a la distancia, pero juntos, bueno, pues, creamos un buzón digital virtual, en el cual, pues, se llegan las dudas de nuestros alumnos, diferentes procesos académicos y administrativos, y los contestábamos directamente. Aquí, la peculiaridad es que la comunidad también, al enterrarse del mismo, nos mandaban algunas necesidades muy particulares. Puso directamente en un Facebook Live para poder, este, disminuir ante ciertas dudas o inquietudes lo que es la ansiedad o la angustia, o como bien lo mencionaba la compañera directora con la entera de odontología, la doctora Argelia Macaboshi, bueno, pues, que había estrés, no nada más en los alumnos de la facultad, sino en general, ¿no?, y en diferentes instancias, nada más universitarias. Partiendo de esto, bueno, pues, en este Facebook Live, por así denominar, bueno, se disminuyeron y se aclararon dudas o inquietudes. Actualmente, creamos lo que es FAPC Live, que es una plataforma donde los estudiantes o la sociedad de alumnos de la facultad crea diferentes actividades por su propia iniciativa, como, por ejemplo, los talleres de lenguaje de señas, música, diferentes actividades culturales bajo esta mecánica. Otra actividad que también hicimos, bueno, y nos tuvimos que adaptar, obviamente, y tener flexibilidad, como bien se ha mencionado por parte de nuestro rector, pues, es la atención psicológica en los factores de orientación vocacional. Todos sabemos que ahorita grandes cantidades de alumnos de prepa, bueno, van a decidir qué carrera van a tomar, y no nada más de la universidad, sino del Estado en general. Y, bueno, por darte un dato somero, ahorita de momento, hasta el día de hoy teníamos más de 4.800 asesorías, básicamente, orientativas, y todas estas, pues, las estamos haciendo ya sea por Zoom, YouTube, por tutorial, por Facebook o por Microsoft Teams. Vaya, ha sido un gran dinamismo en cuanto a esto. También, como mencionaban con anterioridad, bueno, pues, apoyamos a los alumnos que no tienen algún recurso en particular para uso de tecnología, como que estructura, vamos a denominar un mobiliario, y apoyamos con la renta de laptop, entre otros puntos. También, este, ya hemos transitado en lo que son los exámenes de grado de maestría, los cuales, bueno, pues, has tenido una experiencia enriquecedora. Pero, contribuyendo a todo esto, todavía aún más para cercanía dentro de nuestro ADN y responsabilidad social como facultad y como Universidad Autónoma de Nuevo León, pues, bueno, creamos lo que es las píldoras informativas sobre salud mental y higiene, que son consejos muy prácticos que se pueden ubicar en la página de la universidad, en el Facebook de nuestro rector, incluso, que ha estado promoviendo toda esta cultura, o en otras, como nuestra facultad, también en otras páginas especializadas. Se creó, aparte de estas píldoras informativas, una app, una primera app para la facultad. Aquí quiero agradecer a la Facultad de Físico-Matemáticas que nos apoyó en esta app, que es el Manejo de Afrontamiento Emocional en Tiempos de Crisis, que es un curso guiado para poder afrontar estas nuevas realidades. Posteriormente, dentro de las diversas dinámicas, se creó lo que es Unicotigo, lo que viene siendo una tensión psicológica, directamente para la sociedad, y es a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, ahorita tenemos detectado, con base a nuestro banco de datos, temas o situaciones, un top five, si lo pudiéramos denominar, como violencia familiar, el estrés percibido, la ansiedad y la angustia, la depresión y melancolía, y parasomnias, principalmente, el insomnio o terrores nocturnos. Contribuyendo a esto, como también tenemos una fuerte vinculación con organizaciones, bueno, y si se creó un modelo de unidad de acompañamiento en crisis, el WAC, que tiene que ver con situaciones como de repente ahora vas a trabajar en casa, y no es sencillo para algunos trabajar en casa, ya sea desde la convivencia familiar, pues a algunos les genera lo que es el tecnoestrés. Otra problemática también que estamos atendiendo es el odd placement, o lo que viene siendo más que una problemática, una herramienta, el despido asistido. Lamentablemente, en algunos casos, bueno, pues están dando algunos despidos, y hay que manejar ese, sobrellevarse ese tipo de proceso. El coeficiente emocional, que es muy importante para poder tener autocontrol, empatía, autorregulación, y todo ello para atender esta crisis. Y bueno, temas como administración del tiempo a nivel laboral. También tenemos una fuerte divulgación en lo que es en prensa nacional e internacional, con diferentes temas específicos que nos piden a través de la prensa. Hemos creado recientemente un webinar, un webinar obviamente que tiene que ver con autocuidado y salud mental, y hemos participado en diferentes webinars con la Secretaría de Educación y diversas revistas. Y aquí quiero aprovechar también a nuestro compañero director, Armulfo Treviño de FIME, que nos ha apoyado, al igual que el ingeniero Jaime Castillo en su momento como director, en la creación de un nuevo seminario vivencial gratuito, el cual, bueno, él también explicará más a detalle, y yo lo haré desde la parte de la mente psicológica, bueno, pues nos dio la posibilidad de ser este medio para poder llegar a más de ahorita cuatro mil y tantos alumnos, o no nada más alumnos, también gente que se dedica en otros contextos laborales, o sea, hay una buena cantidad de temas por ahí, y pues estamos desarrollando lo que es algunas investigaciones alusivas a percepción, sensaciones y comportamientos básicamente. Gracias. Álvaro Ascari Aguillón, director de la Facultad de Psicología, pues sin duda, primordial, estratégico, el trabajo que está realizando la Facultad de Psicología en estos tiempos, pues es, ahora sí que, un trabajo muy significativo, el que ustedes están realizando, no solamente atendiendo, pues como lo mencionaban, el estrés o las preocupaciones de los estudiantes, sino también de los padres de familia, porque al final de cuentas, también los padres de familia en casa, genera un poquito de estrés, el desempeño de sus hijos, ¿no?, en la carrera, a través del trabajo que se está realizando en línea, entonces, todo este trabajo que ustedes están realizando para ayudar a estudiantes, para ayudar a padres de familia, y a la comunidad en general, pues es sin duda, muy loable. Y por otro lado, también destaco el trabajo, me llama mucho la atención, el trabajo colaborativo entre las facultades. Mencionaba la doctora Akemi, el apoyo que la Facultad de Psicología le está brindando, y luego usted, doctor Álvaro, pues destaca también el apoyo que a su vez se está recibiendo por parte de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, y de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y esto pues me habla de un trabajo, colegiado, de un trabajo colaborativo que se está realizando entre las diferentes dependencias de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y eso me parece extraordinario. Vamos ahora con el doctor Arnulfo Treviño Cubera, director precisamente de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. La misma pregunta para usted, doctor, ¿qué es lo que ha estado realizando la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ante esta pandemia? Pues muy buenas tardes, Gerardo, te saludo a todos mis compañeros directores y al público que nos hace favor de sintonizarnos en este programa, que para los que formamos parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León es muy importante, dado que nosotros que lideramos estas instituciones de educación, podamos compartir a la comunidad universitaria y a la sociedad todo este gran esfuerzo que hacemos de la mano de nuestro señor rector, el maestro Rogelio Guillermo Garza Rivera, donde en esta estrategia digital nuestro señor rector nos convocó a lo que se denomina la estrategia digital UANL. Todas las instituciones, como mis tres compañeros han comentado, nos unimos en este esfuerzo y te comparto que en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica tenemos una oferta de 11 programas educativos de licenciatura, 16 maestrías, 5 doctorados y 2 especialidades, además de impartir cursos de educación continua, donde en la facultad tenemos una población de más de 23 mil estudiantes, más de 700 profesores y una de las partes principales de nuestro actuar fue poder capacitar a nuestros más de 700 profesores en el manejo de la herramienta del MC Team, para lo cual llevamos a cabo más de 50 cursos de capacitación con todos y cada uno de ellos para que el 20 de abril que iniciamos de manera presencial, pues no, sino de una manera virtual a distancia, todos estuviéramos no solamente capacitados en la herramienta MC Team, sino también haber diseñado videos, apuntes, presentaciones PowerPoint para poder generar los conocimientos a nuestros muchachos. Te comparto que en esta cuestión académica nuestros 700 profesores fueron capacitados, nuestros muchachos, de la mano de nuestros líderes estudiantiles, de la sociedad de alumnos, de las asociaciones de regiones, los jóvenes deportistas y el área cultural, hicimos una sinergia de toda la facultad para que se dieran más de 300, 300 foros en base a un código en MC Team para que los 20,000 estudiantes pudieran tener esa capacitación. Te comparto también que tuvimos alianzas con diferentes editoriales para que junto con ellas nuestros muchachos tuvieran la posibilidad de tener acceso a materiales con los cuales pudiéramos complementar la formación de los docentes. Además, una parte muy importante fue trabajar con las asesorías, ahora de manera digital, así como comentaba mi compañera de la facultad de odontología, la cuestión de las tutorías. Para nuestra institución, para las dependencias a nivel licenciatura, el área de tutorías es vital para ir llevando a nuestros muchachos y sobre todo en esta situación donde al estar en casa, como comentaba el doctor Álvaro, pues vienen estas situaciones de estrés y demás donde esta área de tutoría recobra gran importancia. También te comparto un punto importante son nuestros laboratorios, se hicieron más de cuatrocientos cincuenta videos para poder tener esa situación de laboratorios de manera digital. Otra de las áreas, además de la académica en la cual vale la pena comentar que así como mis compañeros hemos estado llevando a cabo también los exámenes de titulación tanto de licenciatura, maestría y doctorado de manera digital. Otra área fue otro de los ejes el administrativo. en base a que teníamos muchachos que por la pandemia estaban haciendo servicio social, prácticas profesionales, implementamos toda una estrategia para poder tener un esfuerzo con ellos para que no fueran a perder su servicio social, sus prácticas profesionales, que es una buena cantidad de créditos que tienen en la institución y se hizo un área de soporte para ambas situaciones. También, una parte muy importante, nosotros damos ocho maestrías profesionalizantes que son de manera tetramestral. Ahorita en mayo iniciamos con ellas ocho maestrías y por completo todo el procedimiento administrativo de inscripciones, becas, asignación de maestros y demás, todo se hizo de manera digital y arrancamos con éxito estas maestrías. Por otro lado, nuestro señor rector y la universidad tenemos un modelo educativo que privilegia la formación integral. Evidentemente, es muy importante los conocimientos que adquieren nuestros estudiantes, el desarrollo de habilidades, pero obviamente algo muy importante es la formación integral. Entonces, en la facultad, además de este gran trabajo en el área académica, nos dimos a la tarea que en el área de deporte y en el área de cultura tuviéramos situaciones digitales para que los muchachos tuvieran acceso a ellas. Por ejemplo, en lo que es el área de deporte se colocaron clases de yoga que se daban a mediodía y en la tarde, cuestiones de bailoterapia, situaciones de retos deportivos tipo TikTok que manejan los muchachos en redes. Con los jóvenes atletas que tenemos en la facultad de alto rendimiento, les pedimos que hicieran cápsulas donde motivaran a los muchachos a trascender y a estar motivados dentro de esta situación y una parte muy importante, los muchachos están en esta situación de lo que llamamos los e-sports, hicimos torneos de e-sports a manera digital como parte de esa formación. En lo que es cultura, nuestros diferentes grupos como la tuna, la rondalla, grupo de teatro y demás, de manera digital estuvieron interactuando con los muchachos donde día a día el grupo, por ejemplo, de baile se grababan y los emitíamos en la red de la escuela y en MS Teams para que los muchachos los pudieran seguir y una parte muy importante que yo quisiera resaltar es el concepto de que ahora que fue el 10 de mayo, el Día de las Madres, hicimos lo que llamamos Giveaway, Día de las Madres. Es decir, en la facultad, en todas las dependencias de la universidad, estamos ciertos que los valores, que la familia es un pilar importantísimo para nuestros estudiantes. Nos queda claro que el hecho de que nuestros estudiantes estén motivados y que quieran trascender se da en el núcleo familiar y es por eso que llevamos a cabo esa actividad donde nuestros muchachos los invitamos a que en las páginas de Facebook de nuestra institución colocaran un mensaje a su mami en el 10 de mayo y le etiquetaran y créeme que fue una experiencia mucho muy hermosa donde las mamás de nuestros estudiantes pudieron hacer patente de manera digital ese gran cariño de parte de nuestros estudiantes. Te comparto también que otro de los ejes que atacamos fue eventos institucionales que tuvimos. Como comentaba el doctor Álvaro hace un momento, un servidor, Arnulfo Treviño Cubero, estoy recién entrando a la dirección de la facultad, ahora el 24 de abril, esta estrategia digital en la facultad siempre decimos como en toda la universidad, honor a quien honor merece, nuestro director, el doctor Jaime Arturo Castillo Elizondo, con él se inició toda la estrategia digital y nuestro señor director que estaba en la escuela, ahora nuestro director, nuestro gran amigo, el doctor Jaime Castillo, había eventos institucionales muy relevantes como fue su tercer informe del segundo periodo, el cual se hace con la junta directiva en pleno, pero obviamente no se pudo llevar a cabo de esa manera, pero se hizo de una manera digital, donde concurrieron los profesores conectándose en diferentes foros de Teams y de Facebook. Otro evento muy importante pues fue la toma de protesta de un servidor, la cual de igual manera pues sería en manera presencial con la comunidad de la facultad, se hizo de manera también digital, donde ya estuvo nuestro señor rector, nuestro presidente, de nuestra honorable junta de gobierno, nuestro, repito, director saliente, el doctor Jaime Castillo y un servidor, y otro de los eventos institucionales fue al entrar a la dirección de la facultad, uno como director, obviamente, no sería posible administrar una escuela de esta capacidad si no fuera por el gran equipo de trabajo con que contamos. Entonces, toda la entrega de los nombramientos del equipo directivo y demás, se hizo también de esta manera digital. Por último, te quisiera compartir con mucho orgullo, como ahorita tú lo comentabas, y la participación de mis compañeros, créeme que si algo nos ha compartido, si algo caracteriza a la Universidad Autónoma de Nuevo León de la mano de nuestro señor rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, es que si queremos ser la mejor universidad pública del país, eso lo vamos a lograr si todos y cada uno de nosotros trabajamos en equipo. Si hacemos una sinergia por el bien, no solamente de nuestros estudiantes, sino de nuestra sociedad. Y es por eso, al igual que ahorita escuchabas, trabajamos en conjunto con el doctor Álvaro de la Facultad de Psicología para el Seminario Vivencial, donde, como comentaba el doctor Álvaro, a nosotros nos sacó hacer todo el desarrollo digital de la aplicación para que los muchachos, las señoritas, la comunidad puedan entrar de manera digital a la aplicación y al contestar los diferentes reactivos que hizo la gente del área de psicología, los reactivos adecuados, nosotros hicimos el programa para que las respuestas entraran al software y pudiera dar una cuestión de respuesta. De la mano de la Facultad de Medicina llevamos a cabo lo que fue el análisis e investigación de hasta dónde se podían reesterilizar los cubrebocas N95, donde con nuestra área de doctorado se checó esa situación para que se pudieran utilizar nuevamente estos cubrebocas y también estamos trabajando actualmente en la generación de un ventilador, trabajando con todos los doctores del área de la Facultad de Medicina. Y también te comparto con los muchachos de nuestra carrera de mecatrónica, diseñaron una mascarilla con la tecnología de impresión en 3D para poder aportar a este concepto. Como te digo, todos los que conformamos nuestra universidad nos sentimos muy orgullosos porque yo te podría compartir, todos los profesores y estudiantes, así como las demás dependencias, nos unimos a esta estrategia digital UANL para el logro de estos objetivos. Muchas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias por todo esto que nos comparte doctor Arnulfo Treviño Cubero, director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y nos queda completamente claro que en este tiempo que se les está otorgando a ustedes para responder la pregunta, pues quedan muchas cosas fuera, de todo este trabajo que están realizando en cada una de sus dependencias, algo muy importante que usted mencionaba, doctor, es el trabajo que obviamente están realizando también cada uno de sus profesores, cada uno de sus cuerpos administrativos también para trabajar en esta pandemia, es muy importante todo este respaldo que están teniendo ustedes como directores en cada una de sus dependencias y por supuesto el trabajo que ya platicábamos colaborativo entre cada una de las dependencias de la Universidad Autónoma de Nuevo León para salir adelante ante esta pandemia. Regresamos con más de Estrategia Digital 2020. Ya estamos de regreso en Estrategias Digitales UANL. Muy contentos de que usted nos siga acompañando. Estamos platicando con cuatro directores de las diferentes facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León como son la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Facultad de Medicina y Hospital Universitario, Facultad de Psicología y Facultad de Odontología. Estamos platicando con sus directores acerca de lo que están haciendo con la estrategia digital para afrontar esta pandemia del 2020. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que tenemos es dentro de la estrategia digital, pues, ¿cuáles han sido los casos de mayor éxito y cuáles han sido los retos que han tenido que enfrentar en sus dependencias? Hablando específicamente del trabajo de estrategia digital. Iniciamos con la doctora Kemi Nakaguchi Cepeda, directora de la Facultad de Odontología. Doctora, ¿cuáles han sido sus casos de éxito y cuáles han sido los mayores retos que han tenido que enfrentar en su facultad? Bueno, pues, el mayor reto fue la apertura y habilitación de 875 aulas virtuales, que son la cantidad de grupos que están en nuestra facultad, habilitar esas aulas virtuales y capacitar a los maestros, a nuestros docentes que, pues, somos dentistas, somos maestros, somos universitarios, pero la educación digital en las facultades no era tanta, era una parte pequeña de unidades de aprendizaje que se impartían en forma digital. Entonces, eso fue un reto y que se llevó a cabo con éxito, con bastante éxito, al grado que muchos, varios de nuestros maestros ya nos han dicho, ¿sabes qué? El próximo semestre lo más que me puedas poner en digital, yo te lo voy a agradecer, porque les ha gustado la comunicación que hay con los estudiantes, hay estudiantes que no se no asistían tanto a clases, faltaban a clases, pero ahora están bien presentes en las clases en línea y siempre diciendo presente. También, establecer canales de comunicación efectiva que permitan una cercanía a través de la distancia con estudiantes y con profesores. Tenemos un grupo de WhatsApp con nuestros 165 maestros de la facultad y a través de ellos siempre se están intercambiando sus retos, sus dificultades y el equipo técnico de tecnologías digitales está ahí para auxiliarlos en el momento y darles la atención debida para que no se detenga este trabajo digital. También tenemos grupo de WhatsApp o de Instagram para comunicación con los estudiantes, que es lo que a ellos más les gusta comunicarse. El compromiso y la responsabilidad de los docentes para capacitarse en estas plataformas ha sido ejemplar. Los docentes que tenemos como en todas las facultades yo creo una gran cantidad de maestros jóvenes pero también una buena cantidad de maestros como dice nuestro rector del siglo pasado que se nos dificulta un poco a veces entrar a las tecnologías pero lo han realizado de una manera tan bonita con tanto entusiasmo que la verdad es que nos da mucho gusto y mucho orgullo que ellos estén trabajando tanto. El compromiso y la disposición de los maestros así como de nuestros estudiantes es ejemplar los estudiantes lo están llevando a cabo con mucha alegría con mucho entusiasmo porque sienten se sienten acompañados por nuestros maestros y por la Universidad Autónoma de Nuevo León que no los va a dejar solos y vamos a estar acompañándolos para que terminen su curso de una manera exitosa claro que sí es todo Gerardo Gracias y bueno pues sin duda también este acompañamiento que ustedes están brindando no solamente a los estudiantes también a los maestros sobre todo aquellos maestros que por la edad probablemente no estén muy habituados al tema digital pero bueno ustedes les están dando por ahí un apoyo importante y esto me parece también extraordinario vamos ahora con el doctor Edelmiro Pérez Rodríguez director de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario casos de éxito doctor y mayores retos que han enfrentado Creo que la Facultad de Medicina ya ha manejado algunas áreas digitales más que todas las materias básicas que es una proporción muy grande de alumnos una plataforma que es Moodle hoy con esto un nuevo cambio logro llevar gran cantidad de aprendizaje a todas al área digital una plataforma que es Team que nos facilita más o es muy amigable eso ha hecho que podamos cubrir todo el aprendizaje bajo esas dos plataformas y poder en práctica hay un nuevo reto cómo comunicar en el foro virtual y transmitir conocimiento hoy se ha logrado hay una gran facilidad por los jóvenes para los jóvenes esto es algo muy sencillo muy práctico como decía la doctora Kemi para los profesores hay profesores jóvenes que le entienden muy a esta herramienta hay profesores no tan jóvenes que se han adaptado también a través de cursos a manejar estas plataformas y esta enseñanza digital creo que el reto es que esta educación digital llegó para quedarse este fue el botón que encendió que esto queda prendido siempre es una herramienta que probablemente las universidades la manejan en forma más frecuente y en forma de mayor cantidad de alumnos es una herramienta que se va a explotar más que la estamos ahorita ensayando funcionando bien dando resultados y es una puerta para abrir el conocimiento de la universidad a más estudiantes en las cuales no tienen un espacio físico pero sí un espacio virtual que son las nubes con toda esa grande información que hay y con profesores que pueden administrar esa nube y asesorar a los jóvenes entonces esa parte es importante la parte práctica depende de cada de cada licenciatura lo que implica la parte de práctica en medicina hay una parte práctica que hay que hacerla que es el paciente pero algunas carreras se facilitará más que sea un gran porcentaje de la carrera mejor digital entonces el reto es que esto que ya se inició que ya funcionó que va bien es fortalecerlo para que sea un instrumento más para llevar educación a toda la población así es doctor Edelmiro Pérez director de la facultad de medicina muchísimas gracias por su respuesta y claro esto llegó llegó ya para para quedarse ya después vendrán otros temas que tienen que ver con aspectos sociales como que el hecho de que todos los estudiantes tengan acceso a internet o tengan también acceso a equipos para poder trabajar bueno pues ya será un tema que que se tendrá que trabajar en un futuro también verdad para que todos tengan las mismas oportunidades pero eso ya ya es otro tema les comento a nuestros amigos que nos están siguiendo en esta transmisión que precisamente nosotros estamos llevando a cabo esta entrevista a través de esta mesa redonda este intercambio de ideas a través de Microsoft Teams estamos realizando también estos enlaces precisamente también a través de esta de esta plataforma digital vamos ahora con el doctor Arnulfo Treviño Cubero director de la facultad de ingeniería mecánica y eléctrica doctor la misma pregunta cuáles han sido sus casos de éxito y cuáles han sido los retos que han enfrentado en la FIME que amable Gerardo pues en base a este punto tan importante en la facultad siempre hemos dicho que la grandeza de la facultad de ingeniería mecánica y eléctrica está en su gente y es lo que yo te podría compartir el gran éxito de esta estrategia digital como mis dos compañeros que acaban de decir es el haber podido hacer una sinergia con nuestros más de 700 profesores y nuestros más de 23 mil estudiantes para unirnos con nuestro señor rector el maestro Rogelio Garza Rivera en esta estrategia digital de la universidad donde toda la gente como comentaba la maestra la doctora Akemi con mucho optimismo con mucho positivismo créeme que ha sido algo histórico que se ha dado en la humanidad esta situación de la pandemia que nadie queremos pero sin embargo como nos marca nuestro señor rector ha hecho que surja en nosotros esa creatividad esa cuestión de innovar y es lo que te podría decir todos los profesores de la institución como comentan mis compañeros ya sean maestros jóvenes o maestros con juventud acumulada todos se han dado el 100% para estar de la mano y sabes por qué porque en todas las dependencias de nuestra universidad preparatorias y facultades lo que nos mueve nuestra razón de ser son nuestros estudiantes y es lo que caracteriza a todos nuestros profesores que nos queda muy claro que nuestro compromiso es con nuestros estudiantes y que todo lo que hacemos es para que ellos el día de mañana puedan trascender en el caso nuestro como los mejores ingenieros e ingenieras del país y ese es nuestro caso de éxito el haber logrado esa sinergia entre profesores estudiantes equipo directivo de la mano de nuestro señor rector que con su visión ha llevado a toda la universidad a este punto en lo que comentas sobre el reto pues te soy franco en la facultad de ingeniería mecánica y eléctrica pues no todo es teórico sino aquí los muchachos deben de llevar laboratorios en los cuales desarrollan habilidades ese fue uno de nuestros grandes retos cómo hacer que los muchachos pudieran tener esta situación y te decía ese reto de igual manera innovamos fuimos creativos se generaron más de 450 videos te decía con lo cual llegamos a este punto de que los muchachos en base a estos videos a cuestiones de hacer concursos como Cajud etcétera ellos con las herramientas que tenían en casa pudieran hacer esos fenómenos dentro de los procesos por ejemplo una cuestión de resistencia de materiales con un clip podían contar las veces hasta que fallara el material y con una cuestión muy sencilla pudieran ver un fenómeno en su hogar entonces como te digo nos sentimos muy orgullosos todos los que formamos parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y muy contentos porque la respuesta de toda la comunidad ha sido muy positiva muchas gracias Gerardo muchísimas gracias doctor Arnulfo Traeño Cubero director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y sin duda sí la razón de ser de la Universidad Autónoma de Nuevo León y sus dependencias son los estudiantes pero también nuestra universidad tiene una responsabilidad social bien bien importante y que también por parte del ingeniero Rogelio Garza Rivera pues nos tiene ya muy bien encomendados estar preocupados también por atender las necesidades de nuestra sociedad y también las facultades de nuestra máxima casa de estudios están muy atentos de poder ayudar y colaborar también en esta situación tan difícil que estamos viviendo a través de esta pandemia a ayudar también a nuestra sociedad importante importantísimo el trabajo que están realizando vamos con el doctor Álvaro Ascari Aguillón director de la Facultad de Psicología éxitos y retos doctor en la Facultad de Psicología Sí, muchas gracias dándole continuidad a la pregunta bueno, primeramente que nada reconocer la estrategia digital que por sí mismo es un modelo de éxito y partiendo de ello pues a los compañeros si me permiten de la Facultad de Psicología tanto docentes como personal administrativo de los cuales voy a hablar de algunos datos de sus acciones este modelo multiplicador ¿verdad? y mis compañeros directivos bueno, que se han sumado que nos hemos sumado colegiadamente a todo esto pero antes de compartirte los retos perdón las acciones de éxito en la Facultad de Psicología tenemos una peculiaridad buscar ese punto de equilibrio entre lo humano y lo que denominamos la estrategia digital o la era digital en síntesis la era digital con el comportamiento humano es un gran desafío que tenemos desde la profesión que estamos transitando en ello ya no de hoy sino de ya tenemos un tiempo en particular de dos a tres años obviamente motivados en su momento por nuestro rector del ingeniero Rogelio Garza Rivera bien por darte algunos retos muy específicos y modelos de éxito bueno pues por ejemplo en la app Unicontigo se están atendiendo dos mil setecientos cuarenta usuarios en esta app y uno de los grandes retos ahí era cuidar la confidencialidad los derechos humanos y todo ello y que el conocimiento fuera lo más sensible y sencillo para la comunidad ¿sí? otro otro modelo de éxito en Unicontigo en la atención psicológica particular como bien mencionaba con anterioridad hablamos de violencia familiar hablamos de temas de parasomnias o insomnios hablábamos también de esta parte de lo que es el estrés y la ansiedad pues ahorita se están atendiendo mil ochocientos veintos usuarios pero ya en sesiones estamos alrededor de cinco mil quinientos sesenta aproximadamente y el gran reto aquí es bueno que se está presentando es el hecho de cuidar esa insisto esa confidencialidad esa privacidad en las redes y esa confianza y que también nosotros desde la perspectiva psicológica pues bueno nos atrevamos obviamente a pensar de una manera divergente para poder llevar a cabo todo esto en el reto de lo que es la unidad de acompañamiento en crisis para empresas que ya ahorita llevamos un total de cuatro mil quinientos varios pues bueno es cumplir con la ley federal del trabajo con la norma cero treinta y cinco que está actualmente son los nuevos son los nuevos desafíos a los cuales estamos presentando y en su momento con este seminario vivencial que también pues lo platicamos pues el reto fue sorprendente porque ya ahorita hay estados como Mazatlán Coahuila Tamaulipas Ciudad de México Zacatecas entre otros incluso ya en España en particular Mallorca pues bueno se está llevando a cabo este seminario vivencial y uno de los grandes retos que tenemos ahora es bueno cómo seguir multiplicando este tipo de ejercicio ¿no? por fortuna nuestro compañero Rufo Treviño bueno pues yo sé que nos va a seguimos con ese impulso apoyando en beneficio y bueno este tipo de retos es un modelo de un counseling virtual para algunos hablar de estas plataformas todavía así como que algo raro o confuso pero son desafíos que tenemos que transitar ¿no? hace días vivimos lo que son los webinars sobre higiene y salud mental y tuvimos una participación entre 600 620 alumnos y docentes o tutores que estuvieron atentos a este tipo de webinar bajo este nuevo formato como el que estamos viviendo nosotros ¿no? cómo se multiplica el conocimiento cómo se llega al mismo y poderlo multiplicar al final del día pues bueno en sí en resumidas cuentas son algunos datos y modelos de éxito que hemos tenido resaltando obviamente pues bien la gran voluntad y sentido de colaboración de todos aquellos del personal de la Facultad de Psicología administrativos y administrativos docentes investigadores pero siempre impulsados por esta estrategia digital que nuestro rector pues nos ha enmarcado muy bien en un buen andal ¿no? y bueno pues a través de estas estrategias digitales pues seguramente en un futuro se van a seguir aplicando para apoyar a la comunidad en general también a través de de algunas entrevistas que se tengan que realizar de algunas consultas pues yo creo que esta va a ser una una herramienta muy importante para la Facultad de Psicología sin duda vamos a un corte si nos lo permiten señores directores vamos a a un corte y regresamos inmediatamente con más de Estrategias Digitales UANL volvemos Amigos ya estamos de regreso en Estrategias Digitales UANL a través de la señal por supuesto de Canal 53 estamos platicando con directores de la Facultad de Odontología de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Facultad de Medicina y Facultad de Psicología estamos platicando acerca de las estrategias digitales estamos platicando acerca de los casos de éxito en cada una de sus facultades de los retos a los cuales han ido enfrentando qué es lo que han estado haciendo para poder llevar a cabo educación integral a sus estudiantes dentro de sus facultades hemos estado platicando acerca de ello y ahora toca pues platicar acerca del futuro ya vimos algunos escuchamos algunas pinceladas por ahí de qué es lo que se visualiza en un futuro en cuanto a estrategia digital vamos a escuchar cuál es por ahí la visión que tienen los directores de la Universidad Autónoma de Nuevo León hacia un futuro en cuanto al trabajo digitalmente hablando vamos a iniciar primeramente con el doctor Álvaro Ascariaguillón precisamente director de la Facultad de Psicología doctor Álvaro ¿cómo visualizas el trabajo digital dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León específicamente en la Facultad de Psicología? pues indiscutiblemente debe ser una continuidad una continuidad obviamente bajo procedimientos muy específicos pero viéndolo desde la perspectiva vamos a decir a corto mediano y a largo plazo pues es una metamorfosis integral y sistémica para diferentes contextos ya está en las aulas en las prácticas y prácticas me refiero no nada más propias de la profesión sino también cuando se desempeñan fuera de entonces en ese sentido los campos de aplicación o la famosa normalidad bueno ha sido modificada y desde ahí pues esta metamorfosis tiene que tener obviamente un sentido no un sentido integral y sistemático ya en su momento tuvimos la oportunidad de con nuestro rector nos visitar y elaborar unas aulas virtuales y él expresaba una frase muy contundente y categórica en este sentido él hablaba que la era digital es una oportunidad de transformación en vías de trascender humanamente y es esa famosa mezcla entre el humano y la era digital entonces esto es lo que yo considero obviamente desde la perspectiva de la era digital principalmente o la estrategia digital donde bueno ya hablamos incluso de la ética del 5.0 la revolución del 4.0 o la humanidad del 5.0 donde yo recuerdo hace tiempo que se hablaba de por ejemplo la inteligencia intelectual y luego pasamos a las inteligencias múltiples y luego pasamos a la inteligencia emocional y ahorita estamos hablando incluso de 8 habilidades de inteligencia digital entonces pues hay que estar atentos a todos estos cambios y bueno es una visualización muy interesante insisto y resalto la facultad de psicología en particular obviamente pues bueno tenemos ese gran desafío ese gran paradigma de cómo socializar de cómo interrelacionar lo que es esta parte humana con la era digital un gran reto un gran reto el que tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León para seguir brindando un servicio de calidad como siempre lo ha hecho y seguir avanzando para ser la mejor universidad pública del país sin duda tiene que ver con infraestructura tiene que ver con capacitación de sus docentes de su personal administrativo y tiene que ver sin duda estar muy pero muy de cerca con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León para seguirlos formando integralmente creo que eso es clave vamos ahora con el doctor Arnulfo Treviño Cubero director de la facultad de ingeniería mecánica y eléctrica doctor cómo visualiza usted las estrategias digitales en un futuro amable Gerardo en la facultad como decimos esta estrategia digital llegó para quedarse con mucho optimismo te comparto vemos que en este futuro todos los profesores hemos visto como con esta herramienta MS Team podemos complementar muy bien es decir en el día de mañana que podamos estar de manera presencial lo que podemos observar es te pongo un ejemplo todos los maestros les estamos pidiendo que en las sesiones que tienen con sus alumnos lleven a cabo la grabación de la clase entonces haz de cuenta en un futuro que veo por ejemplo en la facultad tenemos 50 grupos de cálculo diferencial imagínate que en este futuro donde un muchacho de manera presencial puede estar en un aula y va a poder tener esos videos de los 10 12 maestros que dan el tema no sé números reales por decir algo donde cada profesor tiene su forma como comentaba el doctor Álvaro todos tenemos nuestro carisma todos tenemos nuestra forma en que impartimos los conceptos imagínate esa diversidad de diferentes maneras de tocar los diferentes temas y como esta estrategia digital pueda complementar la formación en el aula evidentemente lo que vemos también es que una buena cantidad de nuestras unidades de aprendizaje seguramente van a pasar a 100% en línea como comentaba hace un rato el doctor Álvaro en la facultad hemos estado trabajando ya por varios años con nuestro señor rector el maestro Rogelio Garza Rivera en lo que se ha llamado la estrategia UNL 4.0 donde en la facultad trabajamos de la mano estos conceptos como Internet of Things la automatización etcétera que ya iniciaban en la facultad lo que vemos en este futuro es que vamos a seguir en esa estrategia donde de manera digital de manera virtual podamos hacer muchas cosas vemos hoy en día como esta situación digital por ejemplo este programa aún estando en la distancia como dice un amigo no podemos estar juntos pero sí podemos estar unidos gracias a la tecnología entonces en este futuro vemos esto y también lo que vemos es que en el corto plazo es muy probable que no podamos seguir con los grupos en cierto acomodo físico sino que tengan esa situación de la sana distancia donde los muchachos podamos trabajar en pequeños grupos y con la cuestión digital complementar la formación que tienen de la mano de nuestros profesores es lo que te podría comentar Gerardo muchas gracias pues también comentar que la educación a distancia dentro de la Universidad Autónoma Autónoma de Nuevo León pues no es nada nuevo yo recuerdo ya hace ya unas décadas atrás ahí en la facultad en la biblioteca universitaria Raúl Ranquel Frías pues que se inicia con este departamento importante dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León con la educación a distancia en aquellos años a través de sistemas satelital etcétera las videoconferencias y demás con todo un equipo que tenía que transmitir vía satélite y demás o sea el tema de la educación a distancia no es nuevo para la Universidad Autónoma de Nuevo León es un tema que le ocupa ya de hace varios años vamos con con el doctor con el doctor Edelmiro Pérez de la Facultad de Medicina doctor a futuro ¿cómo ve usted el tema de la estrategia digital? la estrategia digital en un futuro debe estar más fortalecida y robusta hoy en día el ser humano diría yo que está metido en el área digital el ser humano a veces tiene reemplazos de partes digitales marcapasos chips cerebrales pero que el área digital está en todas partes el ser humano ya no escapa a esa intromisión del área digital en inteligencia artificial digamos también pero el área digital y la estrategia digital de la educación ya está dentro y se va a fortalecer va a permitir varias cosas uno mayor alcance de la población hoy en día a veces los recursos son insuficientes pero con este recurso digital podemos llevar más educación a más gente segundo una educación con más conocimiento hoy en día el conocimiento que tenemos en las nubes en los servidores es demasiado robustecido ahora el reto a veces es encontrar qué es lo mejor de la información cuál es la mejor o la más verdadera entonces yo creo que esto son herramientas que bien utilizadas van a ser la forma de enseñanza futura y qué decir de las prácticas aparte de la parte teórica no hay duda que puede ser muy bien manejada por aquí la parte práctica como va a la área digital también va a haber prácticas que se puede hacer en forma digital hoy en día en cirugía hay un rebot que tú puedes estar aquí sentado platicando y operando y el paciente está en otro edificio o en otra ciudad entonces por qué no pensar que el día de mañana un joven la práctica la hacen en una computadora con un animal de experimentación en un laboratorio va a ser posible ya lo es hoy en día son herramientas muy caras esos tipos de robos como el da Vinci pero ya las hay no hay duda que no sirve de tiempo para que esa herramienta la apliquemos también en la educación en las universidades y tengamos prácticas también a distancia entonces yo creo que este mundo digital ya llegó ya se implementó y va a robustecerse en un futuro doctora Delmiro Pérez de la facultad de medicina vamos ahora con la doctora Kemi Nakaguchi que peda directora de la facultad de odontología doctora ¿cómo ve usted a futuro el tema digital? La estrategia digital es verdad que llegó para quedarse vamos a tener en la facultad muchas más procesos en forma digital como lo es la agenda en línea para citar que nuestros alumnos nuestros muchachos citen a sus pacientes para que no se hagan amontonamientos en la facultad para que no se haga aglomeración de gente entonces que sea todo en línea para poderlo citar de una manera escalonada y que habilitar las clínicas de manera de que no se llenen a su totalidad tenemos clínicas que son de 30 unidades dentales claro que no podemos llenarlas entonces vamos a tener que hacer tener inteligencia para eso decía Stephen Hawking que la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio y ese es nuestro reto vamos a tener mayor vinculación y ya la tenemos con universidades nacionales y extranjeras clases con otras instituciones webinars conferencias que dan nuestros docentes en otras universidades por medio digital también la creación de material didáctico en el área de simulación la odontología va a tener que cambiar mucho porque la enseñanza de la odontología tiene un gran reto que es el riesgo del contagio entonces vamos a tener que hacer uso en gran parte de la simulación de escenarios inmersivos de 3D gamificación que es como a manera de juego que el alumno vaya aprendiendo todos estos tipos de estrategias los vamos a llevar a cabo y algo muy importante es establecer una campaña de concientización para que ya que se restablezca la forma presencial la sociedad y nuestros pacientes no tengan temor de llegar a la facultad de odontología que sepan que la facultad de odontología que está certificada por el consejo de salubridad general utiliza barreras de protección batas desechables gorros guantes lentes todo todo de forma obligada esterilización de equipo desde el año 2005 no son pocos años son 15 años de estarlo haciendo entonces esto para nosotros es un reto más es una batalla pero no les tenemos miedo estamos acostumbrados a tratar con microorganismos con bichos con todo en el consultorio dental entonces podemos decir que va a ser más seguro ir a la consulta dental que ir al supermercado ese es nuestro escenario en el futuro Gerardo lo mencionaba ya hace un momento hay muchas cosas que no son nuevas para la Universidad Autónoma de Nuevo León no son nuevas para cada una de las dependencias de las facultades de nuestra institución hay cosas que ya ya se estaban haciendo dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León se están mejorando se están reforzando pero son cosas que ya 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 se estaban se estaban realizando dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León y se estaban realizando de buena manera vamos a corte si ustedes nos lo permiten señores directores y regresamos para continuar ya con la con la recta final de este programa con la con la última con la última pregunta que tiene que ver con algunos consejos y recomendaciones que ustedes nos puedan otorgar para toda nuestra comunidad universitaria y para el público en general vamos a un corte y regresamos con más de Estrategias Digitales Amigos ya estamos de regreso en lo que corresponde a la recta final de Estrategia Digital UANL en nuestra segunda edición estamos platicando con directores de la Facultad de Odontología Facultad de Medicina Facultad de Psicología y Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica estamos platicando con ellos acerca de las estrategias digitales de cómo le están haciendo ellos en sus facultades qué retos ven ellos a futuro etcétera de todo esto estamos platicando el día de hoy y vamos a cerrar ya el bloque con una última pregunta que tiene que ver con algunos consejos y recomendaciones que ustedes nos puedan dar señores directores para la comunidad universitaria y para el público en general vamos a iniciar con el doctor Arnulfo Treviño Cubero director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica doctor algún consejo alguna recomendación para sus estudiantes para el público en general que amable muchas gracias Gerardo lo que yo te pudiera compartir es que dirigiéndome a nuestros compañeros estudiantes obviamente nuestro grupo de docentes y el personal administrativo lo que yo puedo compartir es que si algo ha quedado patente en medio de esta pandemia que repito pues a nadie nos gusta es una cuestión histórica que se da en el mundo sin embargo el mensaje es veamos cómo todos los que formamos parte de esta la gran universidad autónoma de Nuevo León y evidentemente en cada institución y en mi conducto te comparto en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica mi mensaje es que todo lo que llamamos la familia FIME estamos unidos nos queda claro que la solidaridad en estas situaciones es donde saca de todos y cada uno de nosotros todo nuestro compromiso nuestro carácter nuestra capacidad y mi mensaje es primeramente a nuestros estudiantes jóvenes estudiantes de los diferentes niveles de nuestra universidad créanme que todos y cada uno de sus profesores y todos y cada una de sus profesoras créanme que están poniendo el 100% de su esfuerzo para poder trascender en todos y cada uno de ustedes jóvenes estudiantes les puedo compartir con mucho orgullo que siéntanse orgullosos de formar parte de la gran universidad autónoma de Nuevo León porque en la autónoma de Nuevo León sabemos que hay estudiantes que tienen hambre pero hambre de trascender hambre de querer ser alguien en la vida y nosotros como docentes investigadores o equipo administrativo eso es lo que nos mueve ser una gente en que juntos podamos hacer una sinergia para ser de ustedes primero grandes seres humanos y después profesionistas de éxito la gran comunidad de la autónoma de Nuevo León de mano de nuestro líder el señor rector Rogelio Guillermo Garza Rivera y lo comparto porque en cualquier organización la gente nos movemos gracias a un líder porque el líder es el que nos marca el camino es el que nos dice hacia dónde debemos ir y todos los que formamos parte todos los que formamos parte de esta gran universidad sabemos que de la mano de nuestro señor rector de los directores de las instituciones hacemos sinergia con los profesores y con los estudiantes y digo con mucho orgullo bendito sea Dios que existe la universidad autónoma de Nuevo León porque es una universidad con mucho orgullo pública que hace posible y lo digo con mucho respeto para personas como un servidor que vengo de una familia de escasos recursos y gracias a que existía y existe la universidad autónoma de Nuevo León yo pude tener una formación universitaria y me llena de orgullo que hoy en día aún en esta pandemia todos estamos bien comprometidos para que ahora le demos nosotros a nuestros estudiantes esa posibilidad de trascender de ser alguien en la vida y es lo que yo podría decir jóvenes estudiantes toda la comunidad de la autónoma de Nuevo León nuestro señor rector el maestro Rogelio Garza todos los directores y directoras y el personal administrativo y docentes así como los investigadores nos queda claro que si existimos en esta universidad es por y para ustedes para trascender en ustedes que ustedes sean unos líderes que es lo que buscamos en nuestro estado y en nuestro querido país yo los bendiga mucho Gerardo mis respetos y mi admiración para ti gracias que bueno que hay ese tipo de programas que yo creo que en nuestra comunidad hace falta eso que la sociedad vea lo que hacemos en las diferentes dependencias porque como dice un amigo hay que saber cacarear el huevo hay que ver esa situación del gran trabajo que hacemos todas las dependencias y yo te reitero mi amistad y que gracias a Dios y muy agradecido de haber formado parte de esta mesa de mis compañeros directores de la compañera directora de odontología de medicina de psicología y yo cerraría comentando a toda la comunidad a toda la sociedad en esta tarde ha quedado patente que en la autónoma de Nuevo León no trabajamos de manera individual en la autónoma de Nuevo León trabajamos de una manera conjunta no es la facultad de psicología por un lado la facultad de medicina por otro la facultad de odontología por otro FIME biología etcétera las preparatorias eso no es lo que es la autónoma de Nuevo León en la autónoma de Nuevo León sabemos que la suma de voluntades es lo que hace grande a nuestra universidad autónoma de Nuevo León de la cual todos nos sentimos muy orgullosos de formar parte y es lo que le puedo decir a la comunidad sintámonos orgullosos todos en este estado de tener una gran universidad la autónoma de Nuevo León que hace que nuestros jóvenes sean personas de bien y que trasciendan trasciendan en un futuro nuevamente gracias por tomarnos en cuenta y de parte de la gran facultad de ingeniería mecánica y eléctrica un saludo para todos y cada uno de ustedes reiterando mi agradecimiento a todos los profesores a todas las maestras de la facultad de ingeniería mecánica y eléctrica investigadores personal administrativo y alumnos porque hacen que nuestra familia FIME siga trascendiendo muchísimas gracias y mi respeto y admiración para todos los directores y directores de la autónoma de Nuevo León y para nuestro señor rector muchas gracias Gerardo doctor Arnulfo Treviño Cubero director de la facultad de ingeniería mecánica y eléctrica pues muchísimas gracias por este mensaje créame que es un mensaje que anima un mensaje que nos que nos invita a seguir adelante dentro de la universidad autónoma de Nuevo León a seguir trabajando cada uno desde su trinchera nosotros aquí también en canal 53 tratando de poner nuestro granito de arena y ustedes dentro de sus facultades pues haciendo un trabajo extraordinario maravilloso doctor no se nos vaya porque ahorita al final vamos a hacer una toma con con todos los directores que participaron en esta mesa para que no se nos vaya y muchísimas gracias por su tiempo por el espacio que nos brindó para platicar con todo nuestro público muchísimas gracias vamos ahora con la doctora Akemi Nakaguchi Cepeda directora de la facultad de odontología un mensaje maestra para sus alumnos para todo su personal y para la comunidad en general como no con mucho gusto pues el mensaje es para nuestros alumnos en la facultad de odontología y todos los alumnos de la universidad que tengan paciencia que en realidad nuestra estrategia digital en la universidad y todos los programas lo que estamos elaborando toda la forma como estamos trabajando va de acuerdo al avance de la pandemia los números se mueven diariamente y cuando empezó pues decíamos vamos a regresar tal día vamos a regresar el primero de junio y luego de repente pues cambian las cosas entonces nos rebobinamos como decíamos antes hay que reorganizarnos y redireccionar el camino entonces que ellos sepan que estamos trabajando continuamente que tengan paciencia y que sepan que todo va a ser en su bien y para terminar con mucho éxito esta etapa que que aprovechen para leer más para estar más informados que aprovechen para ver cosas positivas que vean algo en la televisión algo que les haga reír que los haga tener bonitos recuerdos de esta etapa de esta etapa de cuarentena que estamos pasando que después la recuerden con cosas bonitas que vean cosas que los hagan reír que no estén todo el día a veces viendo los noticieros y a veces viendo noticias pues no muy agradables hay que verlos y hay que estar informados pero con una vez al día basta no hay que estar dando la ansiedad en eso que convivan con su familia pues ya lo están haciendo a veces pues más a fuerza que de ganas pero que lo hagan con mucho gusto y que saquen lo positivo de toda esta etapa yo les agradezco mucho su atención y pues es un mensaje de solidaridad a nuestra comunidad de la facultad de odontología administrativos maestros y estudiantes que son nuestra razón de ser un saludo Gerardo muchas gracias gracias compañeros doctora Akemi Nakaguchi Cepeda directora de la facultad de odontología pues muchísimas gracias por este mensaje le pedimos también que nos se queden con nosotros un momentito más para cerrar este este programa y sin duda pues el trabajo que realiza la facultad de odontología tiene que ver mucho también con la comunidad en general y una responsabilidad social que ustedes viven de manera de manera muy importante dentro de la facultad de odontología la quiero felicitar por todo ese trabajo y por supuesto a todo su personal docente administrativo y a todos los estudiantes maravillosos de la facultad de odontología nuestro respeto y admiración vamos ahora con el doctor Álvaro Ascaria Guillón director de la facultad de psicología doctor un mensaje que nos quiera compartir para la comunidad que conforma la facultad de psicología y la comunidad en general muchas gracias Gerardo pues aprovechar para agradecer obviamente esta gran participación por parte de nuestro rector para seguir fortaleciendo como bien mencionaban con anterioridad la estrategia digital y bueno a nombre de la facultad de psicología alumnos docentes administrativos y el área de investigación pues bueno tenemos claro que el cambio se va a dar aquí lo importante es la direccionalidad que vamos a dar en ese sentido conscientes de que hay que ser pacientes por si regresamos un día u otro pero una paciencia basada como dirían los administradores del cambio pasado una basada en la adaptabilidad y la flexibilidad con ajustes que pueden suceder en esto andar básicamente esto obviamente es algo que nos ha invitado a donde algunos visualizan calamidades nosotros tenemos que ver oportunidades de desarrollo a nivel general como dice en gran proverbio maya verdad que el que cree crea y el que crea hace pues bueno el que hace se transforma como bien dice nuestro rector y así mismo ya que se transforma pues modifica la sociedad en la que vive yo creo que eso es muy importante para desarrollar hoy en día muchas gracias doctor de la facultad de psicología muchísimas gracias por este mensaje y muchísimas felicidades también por todo este trabajo tan importante que realiza la facultad de psicología creo que es un tema estratégico no solamente para la universidad autónoma de nuevo león sino también para nuestro estado y para nuestro país el trabajo que están realizando ustedes de investigación el trabajo que están realizando de campo y todo todo lo que están realizando dentro de la facultad de psicología sin duda importantísimo para en estos tiempos para nuestro estado y para el país vamos ahora con el doctor Edelmiro Pérez Rodríguez director de la facultad de medicina y hospital universitario doctor compártanos un mensaje por favor me imagino felicitar a la universidad sus profesores y alumnos por este nuevo reto somos pioneros todos en esta nueva modalidad de enseñanza digital que es un reto que se tomó se ha resuelto bien y es una forma que va a seguir la enseñanza en un futuro probablemente esto es importante y ellos son pioneros la otra es en contra de la pandemia yo creo que los jóvenes de la universidad deben hacer conciencia de lo importante que es cuidar este mundo es un mundo que lo hemos contaminado mucho y nos cobra la factura a torno temprano ahorita tenemos una epidemia una pandemia seria de coronavirus COVID-19 y eso creo que debe hacer conciencia de lo importante que es el medio ambiente del planeta hoy estamos globalizados todos estamos en una misma casa y hoy todo repercute ya es como antes si esto ha pasado en China en los años 70 80 no hubiera pasado nada en el mundo probablemente pero hoy en día que estamos en un planeta globalizado porque de comunicaciones comunicaciones aéreas digitales todo tipo eso es solo la casa y eso hay que cuidarlo entonces desde el punto de vista ambiental importa mucho que los jóvenes estudiantes universitarios lleven en su genética la idea de que hay que cuidar el planeta porque no nos va a cobrar muy caro cada epidemia hoy en esta pandemia que tenemos es un reto importante lo estamos en México viviendo y en Monterrey que requerimos que hagan conciencia de lo importante de evitar aglomeraciones conciencia de toda queme y estas herramientas digitales permitirán que en el futuro si la población sigue creciendo no tener aglomeraciones hacer cosas digitales virtuales a veces individuales o con menos gente este momento que vive el país y el mundo hay que tener más cuidado como personas y a la familia protegernos con el cubrebocas la distancia sana entre cada individuo hoy los abrazos hay que esperar un tiempo para darnos a veces nos hace fácil seguir abrazándonos no es correcto estamos en riesgo aquí en el hospital lo estamos viviendo sabemos lo que se trata de esto entonces ¿qué les aconsejo ahorita en estos momentos a toda la universidad? uno cubrebocas dos hacer manos sana distancia y sin necesidad de salir no salgas aproveche las redes digitales para todas tus actividades las de enseñanza las de comunicación con la familia o visitar la familia de forma virtual hoy en día se requiere eso para contener esta enfermedad gracias director de la facultad de medicina y hospital universitario pues muchísimas gracias por este mensaje sin duda importantísimo de lo que tenemos que realizar como universitarios para seguirnos cuidando seguirnos protegiendo y salir lo más rápido posible de esta situación pues quiero agradecerle nuevamente a doctora Akemi Nakaguchi Cepeda de directora de la facultad de odontología doctor Edelmiro Pérez Rodríguez que acaba de terminar su participación director de la facultad de medicina y hospital universitario doctor Arnulfo Treviño Cubero director de la facultad de ingeniería mecánica y eléctrica y doctor Álvaro Oscaría Guillón director de la facultad de psicología muchísimas gracias en serio muchísimas gracias por esta participación tan importante dentro de este programa que prácticamente va arrancando de estrategias digitales UANL ya con la participación de nuestro señor rector en nuestra primera edición y en esta segunda edición teniendo el honor de tenerlos ustedes como participantes en este panel para que nos compartieran pues todo el trabajo que se ha estado realizando en cada una de sus dependencias muchas gracias por el tiempo y el espacio y ojalá nos sigamos viendo por aquí en estrategias digitales UANL el mejor de los éxitos en cada una de sus dependencias y pues muchas bendiciones para cada una de sus familias muchas gracias muchas gracias por su atención y nos veremos hasta la próxima mi nombre es Gerardo Pásenla Pásenla